Muy bien, John, bueno, muy lujo tener una Spalcopa y tener a toda la élite del baloncesto femenino aquí, en el Ayacaba. Sí, la verdad es que antes comentábamos, que es la única comunidad autónoma del Estado que tiene tres equipos en la máxima categoría y la verdad es que tener este evento aquí y el nivel que tenemos es importante, ese es reflejo de que se está trabajando muy bien y que al final, bueno, ese trabajo poco a poco está dando sus frutos y la verdad es que ha estado además mucha gente y la verdad es que es un partido, el primero por lo menos ha estado muy interesante, hasta el último cuarto que ha estado ahí muy igualado y a ver si vemos también un segundo partido. Tanto en chicos, que tenemos un representante de cada territorio en la CB, también en chicas y son proyectos que se van asentando, ¿no?, en la máxima categoría estatal. Sí, sí, es verdad que al final no es un tema de un solo día, ¿no? Ya estamos varios años que, sobre todo en chicas, ya estamos en la máxima categoría y en chicos también y yo creo que es reflejo de lo que he dicho antes también, ¿no?, de un trabajo que está haciendo y yo creo que, bueno, pues eso hay que mantenerlo, ¿no? Quizá en chicos quizá está algo más difícil, yo creo que en chicas está más asentado, lo que los tres equipos y, bueno, lo que hay que hacer es trabajar en la misma dinámica, pues para dar un salto más y poder ya, como se tiene en Europa, en chicas, por lo menos. Y, bueno, ¿podemos decir que el baloncesto goza de buena salud entonces en Euskadi? Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final no es una cosa que digamos nosotros, simplemente es cuestión de mirar. Tenemos buenos equipos, como bien has dicho, tres en masculino en la CB y tres en femenino en la primera división y yo creo que esto lo que hay que hacer es intentar mantenerlo y trabajar en la base que al final es el futuro, ¿no? Si trabajamos abajo, pues los resultados vendrán y yo creo que ese es el ejemplo de que se está trabajando bien.